¿Qué es el movimiento económico por los derechos humanos? Yo he llamado como cofundador y co-presidente las solicitadas, las declaraciones, los documentos y entiendo que dada la envergadura de los hechos incriminados sería negativo y contraproducente para el bien del país el que la justicia hiciera una... La justicia fuera eximida, fuera sobrepasada de alguna manera en base a un poder que se puede usar, por supuesto, según las normas constitucionales, pero que entiendo que en este caso sería contraproducente y negativo como un antecedente para el futuro del país, para las siguientes generaciones. Si esa amnistía o ese indulto, de lo que no se ha hablado todavía, incluyera también, por ejemplo, a Firmenich, ¿ustedes también estarían en contra de esto? Bueno, yo estoy en contra de todo lo que ha sido juzgado, ha sido condenado, en contra de que se indulte o sea una amnistía sobre juzgado y condenado, porque el proceso debe haberse terminado en cada caso. Creo que no es la situación de Firmenich, pero de todas maneras estarían las mismas condiciones, por supuesto.